Nunca vi algo así, Luis Enrique Guzmán niega agresión de Frida Sofía contra Alejandra Guzmán. ¿Enrique Guzmán mintió? En venga la alegría, su hijo dijo que nunca vio a Frida Sofía golpear a su mamá, como lo afirmó el cantante en Ventaneando. Luego de que Enrique Guzmán declaró en una entrevista para Ventaneando que Frida Sofía golpeó a Alejandra Guzmán, y señaló que su hijo fue testigo de esta situación, Luis Enrique Guzmán aclaró que él nunca ha presenciado una agresión de este tipo. Aunque primero el hijo del cantante le dijo a venga la alegría que el rumor de que su vástago, Apolo, será el heredero de Alejandra, es mentira, no es así. Mucha gente se agarra de algo para sacar una nota, ya ni siquiera investigan si es verdad, creo que hay un poco de responsabilidad por buscar la verdad antes de sacar algo. Es una cuestión de riesgo para mí, mi familia y mi hijo. Mi papá sabe perfectamente qué es lo que él dice y yo lo apoyo. Estoy seguro de que con el tiempo la verdad saldrá y eso es lo que importa. Yo sé que se dice mucho, pero de lo que se dice algunas cosas no son ciertas y algunas cosas sí son ciertas, señaló. Luego, Luis Enrique habló sobre la declaración de su papá, es cosas de averiguar, preguntarle a quién fue testigo porque yo nunca vi algo así, tan grave, y la verdad es que son cosas que ya están en parámetros legales, y de las cuales no se debería de hablar además, el hijo de Silvia Pinal externó que se siente orgulloso de su familia. Yo soy el más orgullo del mundo, de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, un roble que se ha desenvuelto por todos los escenarios del mundo. La trascendencia de los actos de mi familia cae por su propio peso y Alejandra ni se diga. Para los que no son de la misma generación, vean el esfuerzo que ha hecho, y cómo una persona llega a tener doce o trece discos, que no es nada más por estarse rascando la panza o estar haciendo post. Hay que subirse al escenario que sea, y hacer lo que tengas que hacer para salir adelante, agregó sobre su hermana. Frida Sofía vuelve a contestar. Tacha a Enrique Guzmán de mentiroso. La hija de Alejandra Guzmán se volvió a defender luego de que su abuelo volviera a negar las acusaciones en su contra. Frida Sofía volvió a defenderse después de que su abuela Enrique Guzmán negara las acusaciones de tocamientos cuando ella era sólo una niña. Como lo ha hecho en recientes oportunidades utilizó sus redes sociales para levantar la voz ante las declaraciones de su familiar. En las últimas semanas el padre de Alejandra Guzmán ha tratado de limpiar su nombre, así que ha dado algunas entrevistas a programas de televisión como Ventaneando, entre otros, así como en calanes de YouTube que se especializan en esos espectáculos. En conversación con Aurora Valle, el rockero insistió en que nunca tocó de forma inapropiada a su nieta Frida Sofía, además volvió a asegurar que detrás de este escándalo hay mucho dinero de por medio. Guzmán afirmó que no entiende en qué momento pasó de ser el abuelo divertido, Kuli Bonachón a un violador, y reveló que el motivo de estos señalamientos podrían ser porque en un momento se negó a que su nieta colaborara con él en un disco. Así se defiende Frida Sofía. La hija de Alejandra Guzmán volvió a tomar sus redes sociales, y por medio de su cuenta de Instagram la joven de 29 años tachó de mentiroso a su abuelo. En sus historias, Frida publicó un video en el que indicó con un guí que la verdad golpeará en el rostro a Guzmán, además escribió en repetidas ocasiones la frase, mentiras, mentiras, mentiras. En tanto, Patti Chapoy, conductora del programa de espectáculos de televisión azteca, y quien invitó a Guzmán a la emisión, escribió un tuit en el que compartió. A partir de hoy en Ventaneando, Enrique Guzmán emprende una feroz batalla para limpiar su nombre caiga quien caiga. Inmediatamente, Frida Sofía contratacó y señaló, a partir de hoy, jajaja, ¿no te acuerdas de Puerco Andrade? Y menos con mentiras, no se puede limpiar algo que ya está podrido.